Televisión local de Miraflores Sevilla capital Sevilha não para Um programa Andalmac Agência de Informação Para o Distrito Macarena Apoio 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 con sede en Alicante. A Pierre está llevando la organización que tiene como objetivos lo conseguir fondos para ayudar a la investigación de males casi desconocidos como ELA. Hemos hablado con el entrenador físico que trabaja con esta asociación, Charles Linares, ya que estas enfermedades dificultan la comunicación verbal. Contábamos presentar en este espacio la conversación que con él mantuvimos, pero un fallo técnico no lo permite a la hora en que editamos este programa lavarlo hasta vosotros. Divulgamos la iniciativa y prometemos regravar la entrevista y presentarla en un programa especial a publicar esta próxima semana. Les adelanto que, aun que la iniciativa parte de Alicante, también aquí, Sevilla, podremos colaborar. Por eso, aquí está TLM, Televisión Local de Miraflores. Desde la Junta Municipal del Distrito Macarena, nos informan que en el bulletin oficial de la provincia número 57, fecha de 10 de marzo, se ha publicado la convocatoria pública de subvenciones de ayuda en especie. Esto en el Distrito Macarena y esto para el año 2016. Para más informaciones, podréis llamar a los teléfonos 955-472-001 o 955-472-008. La Marcha Juvenil Solidaria y Festival de la Canción Solidaria del Distrito Macarena se celebra mañana, sábado, 12 de marzo. En ella participan 1.400 jóvenes de idades compreendidas entre los 10 y los 30 años, procedentes de todas las delegaciones de Salle Joven Andalusia. El lado consistirá en realizar un recorrido a pie por el Distrito Macarena, realizando paradas durante las que se desarrollarán actuaciones musicales a cargo de los jóvenes participantes en la actividad. El recorrido partirá del Colegio La Sal Felipe Benito, en la abrida San Juan de la Salle, a las 9 y 30 de la mañana, haciendo la primera parada para actuaciones musicales en la Plaza del Olivo y continuando por las calles de nuestro Distrito hasta la Plaza Manuel Guerrido, junto a la sede del Distrito Macarena y donde tendrá lugar la segunda actuación musical. La tercera y última parada se realizarán en el Colegio La Sal de la Purísima. El próximo domingo, 13 de marzo, la glorieta del Palacio de los Congresos será el escenario para a Artesona, un mercadillo artesanal, una vez más organizado por el Grupo Artesanal Ámbar. Lo podréis visitar de 11 a 18 y 30. El Día de la Mujer del Distrito Macarena, organizado conjuntamente con la Asociación de Mujeres del Distrito, tendrá lugar el miércoles 16 de marzo desde las 17 y 30 en la Plaza del Olivo y junto al CEIP en la Plaza Infante. Podréis disfrutar de la actuación de la compañía teatral Mujereando, de Raíz Fundación, taller de manualidad y de lectura de manifiesto. Además, será un reconocimiento público y merecido a la labor de una mujer de nuestro Distrito que, como tantas otras, ha luchado y participado por la igualdad y visibilidad de la mujer. El jueves 17 de marzo a la 19 en el Centro Cívico Los Carteros habrá la intervención de Ángeles Puzda, la directora general de violencia y de género de la Junta de Andalucía y de Clara Macías, la delegada del Distrito Macarena del Ayuntamiento de esta ciudad. ¡Gracias! 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 Y una vez más estamos con José Manuel García Bautista y una vez más para hablarmos de rutas, rutas propuestas para las próximas noches de este fin de semana. Buenas tardes, José. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué hay previsto para las próximas noches? Pues para este próximo fin de semana, para estas noches, lo que tenemos son unas rutas apasionantes, rutas que nuevamente, como es habitual, hasta la próxima semana, en este caso que ya por temas de Semana Santa, pues no habrá rutas, esta semana haremos la Sevilla Paranormal, que es nuestra habitual ruta a los fines de semana, que saldrá el viernes de la puerta del Ayuntamiento a las 10 de la noche y el sábado del mismo sitio, puerta del Ayuntamiento, a las 9 de la noche y que tendrá como escenario el centro, el casco de Sevilla, el casco histórico, para hablar de casas encantadas, de fantasmas, de espectros, de apariciones, de psicofonías e incluso de una experiencia en vivo con nuestro ya famoso aparato de transcomunicación instrumental, la Spirit Box, es decir, una ruta que va a tener de todo y será en esa puerta del Ayuntamiento cuando partamos en un recorrido de dos horas desde la Plaza Nueva hasta el entorno de la Encarnación. También se repite el sábado, como he comentado, a las 9 de la noche y para después de Semana Santa, pues ya implementaremos nuevas rutas, en este caso por diferentes entornos de Sevilla, como Triana, Barrio de Santa Cruz e incluso el Barrio de la Macarena. Así pues, la oferta que tenemos para este próximo fin de semana. Y para quien quiera o necesite más informaciones, dejamos contactos. Dejamos contactos porque tenemos un correo electrónico que es correo arroba garciabautista punto net correo arroba garciabautista punto net y también tenemos una página web que en este caso es triple www.sevilla oculta punto es y en este caso también el correo correo arroba garciabautista punto net y un teléfono el 653 77 51 72 653 77 51 72 ahí en todos esos medios pues no van a tener pérdida y podrán comunicarse con inmediatez con nosotros incluso también por whatsapp y bueno voy a escuchar las rutas después de la Semana Santa exactamente rutas que volverán después de Semana Santa y que como te comentaba pues bueno tendrá un atrevido en este caso nuevas rutas nuevos itinerarios cuando también tendremos algunos espacios para las rutas extremas ya nos contarás pues ya tendremos de contacto pues después de la Semana Santa que os vaya bien el fin de semana un abrazo compañero un fuerte abrazo que os va a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!